¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Stories Mill. Estamos, como veis, en la cámara 9, estamos intentando que Virgil coja la forma en que nos podemos escapar, mientras el sistema Aegis este nos intenta capturar y joder la vida. Y nos habíamos quedado en esta cámara muy cerquita del final. He estado mirando un poco porque tenía curiosidad. En la prueba anterior, ya os dije hace un par de pruebas que está esto cambiado respecto a la mayoría de vídeos que hay en internet. Lo han debido cambiar hace muy poquito el juego, lo han debido actualizar y han actualizado varios puzzles. En la anterior, que ellos decían, cómo me extraña que haya un cubo normal y otro cubo de los de tipo lente y que no haya ningún láser para desviar la lente. Y es que sí que había láser y los han quitado. Lo que no sé es si han quitado los láser porque no han cambiado el cubo a un cubo normal. En la prueba anterior, había unos láser casi en la salida que tenías que, con el cubo, conseguías darle al láser una cierta dirección. Y la mayor gracia era que al activar ese láser, se quitaba una pared que estaba evitando que el láser llegase por sí mismo a la fuente, al receptor de láser. Y cuando ya quitabas el cubo, no daba tiempo a que la pared se volviera a poner y se quedaba ya puesto. O sea, que con que lo hubieras hecho una vez, ya estaba y el cubo lo podía seguir usando para otras cosas. Creo que esa parte es la que podía costarle más a la gente entender que el cubo era de ponerlo y luego quitarlo corriendo y seguir usándolo. Y por eso han quitado toda esa parte y han anulado toda la parte de los láseres que tenía la... Y han puesto todo con botones, pero entonces lo mismo deberían haber cambiado también el tipo de cubo. Es un poco extraño esto de cambiar las pruebas en un juego que ya está... no sé. Siento como que los anteriores han hecho un poco de beta testers de lo que al final estoy jugando yo de verdad. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Aquí... Esto es... No, sí. No, a ver. Déjame pensar. Eso es azul. Si yo aquí pongo naranja, ¿me podría elevar hacia arriba? No, porque esto está tirando hacia abajo. Pues necesito quitar este cubo de aquí entonces un segundo. Están los portales ya puestos, no hay problema. Esta es la gracia. No puedo llegar allí de un salto o de lo que sea, pero sí que puedo dejar que me eleve el rayo y llegar hasta aquí. Perfecto. Cubo. Y ahora ya tengo los dos cubos. Ahora que necesito... Un cubo aquí que quite el campo y otro cubo subido allí. Para estar subido allí primero. ¿Desde allí llego a poner esta? Yo creo que sí. A ver un segundito. Yo me subo aquí. Dejo el cubo aquí que va a ir solito. Este nani hay que tocar. Desde aquí, que me gustaría quedarme aquí ya para estar en la salida. Puedo poner allí, ¿verdad? Y ahí, ahora necesito que este no esté puesto. Vale. Ya ha atravesado la mitad. Corre, 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 corre. No, 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 no. Ahora. Perfecto. Bueno, y yo... Ah, necesito que eso esté. Mierda. No, esto no está bien. Esto no está bien. Que se me viene el cubo. Ay, ay, ay. No me lo destroces. ¿Cómo consigo yo esto? Ahí tiene que ser, pero justo en el momento que lo coja el otro. Ahí, por ejemplo. Perfecto. Ahora solo tengo el problema de que no estoy arriba. Necesito encontrar una manera de hacer esto desde arriba. A ver. Me daría tiempo a subir. Joder, que rabia. A lo mejor lo tengo que articular desde aquel lado. No. No, 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 no. Hombre, si yo estuviera en aquel lado, pero en aquel lado no puedo manejar esto. Uy, no se caso nada. Si yo estuviera en aquel lado, me podría quedar en... Lo mismo me tenía que haber subido yo con... No, pero si me subo con el cubo no puedo manejar esto. Bueno, ahora el cubo está en aquel lado. Joder. Qué tontería de atasco. A ver, la solución sencilla es ponerme ahí unos portales, pero entonces aquel cubo se ha caído. Somos conscientes de eso. Y no sé si yo desde aquí arriba sería capaz de manejar esto para que vuelva a enganchar el cubo. Ahí lo ha enganchado. Lo va a llevar hacia la fuente. Puedo hacer una cosa. Puedo hacer una cosa. Y es... El naranja, ponerle un segundito aquí. Eso se quita de ahí. Ahora lo pongo aquí. ¿Lo engancha a tiempo? Sí. Me ha quitado ese cubo de ahí. Perfecto. Perfecto. Activando el elevator. Ahora. El elevator car. Seguro. 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 100%. Rearruiting. I'm needing servers to biological tracking. Eh... Token. Last. Rearruiting the elevator worked. That got its attention. Don't expect this to get any easier now. Keep going. There's an easy test track up ahead. Maybe you can gain some ground on it. You can handle a lot of harder tests. This is a brand new introduction track. Designed for new test subjects. You should do this really quickly. I've got a plan. Sí. Sigue así de sencilla. Help! Over here! Change of plans. I found a panel that I can move out of the way. Portal down to that catwalk in the distance. I'll tell you more there. Vale. Pues nos salimos de recorrido. If this computer has scanners searching for biological substances, maybe there can be some interference? You know, with things like plants? There's an overgrown testing track across the facility that hasn't been converted yet. If we can get there, I think we can confuse it. Ah, this again. You can't even open the door. Unbelievable. I gotta do everything around here. Perfect. Just perfect. The button's blown a fuse. Maybe, if you get up to an upper level, you can get the elevator. Ya, premedito otra pared blanca. Esta. Vale. Ahí va. Esta escalera aquí puesta. That book. Uh-huh. What? All right. All right. I was able to hack into that system and run a basic diagnostic before I got booted. The computer is known as the Aperture, Employee Guardian and Intrusion System, or AGIS for short. It looks to be a security mainframe, trying to protect the scientists logged into its system. It hasn't been turned on in decades. Maybe that's why it's after us. We killed the scientists. We killed the scientists. Bueno, osea. No sabemos como murieron los científicos. Vale. Una telemedia encendida. Don't panic. The pain was only simulated. Joder. Ah. Que por aquí puedo tirar. All right. All right. I finally got access to some schematics of this place. I can guide you to that overgrown testing track now to cover our tracks. Head through the corridor to the left. Should take you through the work in progress test chambers. Of course. Ya me estoy yendo a donde no debo. Creo. Porque esto no es left. Yo hago lo que me da. Mierda. No me jodas que he vuelto aquí. Pues no quería volver aquí. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Es que si me dices left es left. A que sí. Entonces, no sé para qué me han puesto pantallas de por medio. Si luego puedo volver por otro lado. Bueno, bueno. Por acá. Por aquí... ¿Por qué es la misma tal. Otras músicas. No lo intentos sacar. As a área con y back. Y así como logramos. Debería venir a bajar el truñador. En torno de la santa. Aquiva. I óptimo que lo necesario. En la zona. Ese. En la zona. Pues. Claro. Firtball Nebraska. Es. O res. ¿Qué pasa? una de las pruebas para poder, vale, o sea, claro, ahora, oh, porque se ha destruido, que putada, dame otro, vale, me lo llevo por aquí, no, pues no está mal pensado esto, me ha molado, me hubiera quedado con el culo roto si no hubiera descubierto eso antes de ver, o sea, si no hubiera visto ese acceso antes de descubrir el problema, pero, ahora ya está esto hecho, es que no sé si tengo que bajar por aquí, mira, aquí podría hacer eso, pero también quiero ver que hay por aquí, una cámara que diseñó Glados antes de su fallecimiento, vale, esto podría ser, un segundo, podría ser, darse entre el primer portal y el segundo, cuando Glados murió y antes de que la resucitáramos en el portal 2, o no sé cuándo, porque no, o mucho después del portal 2, cuando Glados hubiera muerto por cualquier otro lado, bueno, ahí tenemos un culo, aquí arriba, por si acaso, no, esto no me sirve, a ver, tú que haces, eliminar la barrera de arriba, ¿por qué querría eliminar la barrera de arriba? vale, por aquí me muero, y no parece que nada desactive esto, no sé cuál es la gracia, si este panel no se puede desactivar de ninguna manera, porque no veo las lucecitas, lo mismo están al otro lado, no sé cuál es la gracia de ponerlo en lugar de poner un simple cristal, es algo que veo al otro lado, pero que no puedo pasar ya, está... bueno, no acabo de verle la gracia a esto, pero bueno, uy va, que bien, no, a ver, si salgo prometo que salir, no me entero, por ahí arriba está abierto, pero esto solo me quita esta de aquí, si encontrase algo que poner allí, desde este lado a lo mejor sí que consigo disparar un portal allí, y puedo hacer algo, de entrada creo que me pinta mejor si tengo el cubo ya arriba preparado, es una ligera idea que tengo, que a lo mejor puedo tirar a través de aquí, hago así, y tiro el cubo por arriba, bueno, que si tengo un portal dentro y fuera no me hace falta toda esta mierda, pero bueno, creo que al menos arriba lo debería tener, el cubo, ¿veis este cristal? ah, mira, sí que se puede desactivar desde este lado, vale, vale, entonces no he dicho nada, está bien usada esa trampa, que no sé cómo, cómo puedo, ah, saltando por ahí encima, pero cómo, con un rayo tractor, con un rayo tractor, me subo, y me tiro, he pasado un poquito por el, este se me han quitado los portales, pero bueno, es de tiempo, ¿y qué significa eso de rayas? a lo mejor con lo de rayas puedo tirar un portal allí, sí puedo tirar portales, pero no puedo pasar yo, vale, perfecto, entendido todo, ¿y tú qué haces? lo cambias a, 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 de, de, vale, de atraer a, a repeler, vale, ajá, entonces, cógelo, y ahora, tráemelo, tráemelo, ¿dónde está el láser? el láser está al otro lado, ¿verdad? ¿dónde había un láser? aquí no, pues me llevo el cubo al otro lado, no, 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 lo que necesito es quitar el portal, no, no nos estamos entendiendo, para quitar el portal del todo, necesito correr aquí y darle antes de que se coja, ay, qué tonto soy, si puedo, no, si es que, cuando soy tonto, soy tonto, eso, no me lo quita nadie, pum, problema resuelto, ya ves qué tontería, ya veré luego cómo lo saco de allí ese cubo, pero por ahora es eso, ¿y cómo vuelvo desde aquí? pues está clarísimo, bueno, ya no lo veo tan claro, un segundo, poniendo esto podría volver yo, ¿y para qué me sirve volver yo? realmente lo único que podría ganar desde esto es llevarme un cubo al otro lado, pero lo que pasa es que yo no puedo volver, si podría volver así, si consigo pasar de un lado a otro, vale, es una opción, tú ponte ahí, ahí te ha llevado contra la pared, mierda, y yo no puedo atravesar esto, ¿no? no tengo fuerza, no, pues no estoy, no acabo de ver la solución a esto, vamos a salirnos, esto, pero un pelín más arriba, si vamos subiendo así poquito a poco, yo podría volver, si el problema es que no tengo, bueno, si no estaba puesto este señor, pues así mismo puedo pasar, vale, pues lo primero, vamos a mandar el cubo al otro lado, cubo, no, vamos para allá, vale, ay, pero claro, necesito sacar el cubo de allí antes de nada, ay, que rabia me estoy dando, como podría, si es que si el cubo se hubiera caído, y ahora es para pasar yo solo bien, pero al pasar yo solo había, bueno, vamos a hacer como que no la lío, que el cubo esté subido ahí, no, es que yo sí que puedo atravesar esto, pero el cubo no, se va a destruir, que he hecho, he puesto el zoom sin querer, no tengo ningún otro sitio, tiene así ruido de plasma, estas pantallitas, mola, ay, 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 no sé, no lo veo, me voy a volver al otro lado, aunque tenga que, volver a hacerlo del cubo, voy a intentar utilizar el apaño este, que he hecho antes, para cambiar de lado, que es ir subiendo, el cubo se ha destruido, aquí podría poner, algo, la que me quita es la de arriba, justo, que es donde podría tener eso, pero me interesaría que fuera detractor, y para detractor necesitaría haber dejado puesta aquella, vale, 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 acabo de verlo, volvemos a este lado, quiero otro cubo, bueno, te he dado demasiado pronto, porque primero necesito haber, tenido el rayo preparado, eso vale, ¿no? cubo a mi, vuelve, y el cubo lo quiero para mi, el cubo lo quiero para mi, lo quiero, no, 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 lo que necesito es quitar este, eh, vale, a ti te pongo aquí, vale, y yo ahora como vuelvo, con el rayo, a ver, con el rayo de este lado como vuelvo, vamos a pensarlo, lo necesitaría, allí a lo mejor, bueno, poniéndolo en esta pared, no, me lleva hacia acá, me he ido en aquella pared, no sé, a ver, si me podría subir, no llego, y es que si lo pongo un poquito más abajo, un pelín solo, no se ha llevado al cubo, ¿no? perfecto, vale, 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 estoy a este lado, sea como sea, ahora el rayo ya está al revés, entonces, si lo pongo aquí, se podría llevar el cubo, lo único que tendría que haber dejado el cubo puesto ahí, y el último de esto, activarlo, según estoy posado ahí, y todo arreglado, bueno, pues vamos a hacerlo, dejo el cubo, bueno, todo arreglado, el traerme este cubo, que luego habrá que hacer más rollos, porque los cubos deberían estar al revés, debería estar a este lado el de, no, eso no, 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 que estoy haciendo, no, en la puertecita más o menos, por aquí dejo el cubo, yo me vuelvo, y ahora, pumba, me pongo aquí, patapumba, ahí se viene el cubo, y oye, déjamelo, pero deja de cogérmelo para todos lados, vale, ahora tengo un botón, o sea, un este, un cubo más, el cubo lo puedo poner aquí, pero eso ya no me sirve de mucho, podría llevar un cubo desde aquí al otro lado de forma segura, puedo intentar una cosa, lo mismo es un poco locura, no, de hecho, yo ya no puedo volver hacia el otro lado, no me digas que la he liado tanto como para no poder volver hacia el otro lado, espérate a ver la que he hecho, dejando ese cubo dado, porque claro, yo ahora, hostia, espérate que la he liado, no me digas que hay un puzzle en el juego, que te puedes quedar en un, en un caso imposible, oye, que raro se ve esta, que lo mismo estoy en un estado imposible, porque yo para ir hacia el otro lado, a menos que haya aquí en el techo, no hay, yo para llegar hacia el otro lado, cabrón, quita la cámara, usaba el rayo azul, y el rayo azul desde este lado no lo puedo volver a tener, no, no, que me estoy, me estoy empezando a acojonar, que lo mismo la he liado bien liada, no me digas que el juego tiene, no puedo activar, sería un, sería un estado imposible del puzzle, o sea, un estado sin solución, normalmente todos, todos los puzzles del portal, que conozco todos, de cualquier portal, y todos los que he jugado de la comunidad, que estaban bien hechos, no tenían ningún punto sin retorno, si hacías algún puzzle de mal, siempre podías dar un interruptor, y te salía otro cubo, te salía cualquier cosa, podías rehacer, no me digas que me he quedado en un punto sin, es que claro, como llego ya está allí, y esto sí que no tiene ningún lado, no se puede desactivar, activar, lo único que me sirve un cubo, es para poner eso, que me abre aquí, y ya está, no se me tiene que estar, de todas maneras, vamos a ver, el receptor está aquí, necesitaría traer por aquí el láser, algo así, ahí como traigo el láser, no, directamente necesitaría el láser, el láser está por dentro de, oye, ¿y cómo llego a ese lado, con el rayo? Si no, no llego, el láser tampoco está dentro del rayo, ¿cómo mantengo a esta altura un cacharro lo suficiente como para que, ah, poniéndole encima del otro cubo, o sea, necesito los dos cubos a este lado, uno debajo para sujetar, y otro encima para apuntar el láser para allá, vale, pero, 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 ah, tengo una idea, tengo una idea, a lo mejor no está tan acabado esto, desde allí arriba podré lanzar, llegaré a ver el otro lado para lanzar un portal hacia el otro lado desde aquí, no, no, pues estoy súper perdido, ahí estoy, no, pues, entonces llegamos a la conclusión de que está esto en un punto imposible del puzzle, tendría que reiniciarlo, la única manera que se me ocurre de reiniciarlo, es, matarme con esto, a ver cómo aparezco, en qué estado está todo, según lo he hecho, llegamos a un punto completamente, pues, hostia, ¿dónde me pones? estoy a este lado, estoy a este lado, o sea, que lo, no me ha dejado el cubo aquí puesto, o sea, que lo que estaba haciendo a este, vale, perfecto, entiendo, necesito, ese, ah, ese ya estaba puesto, además, vale, 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 todo lo que, le tengo que dar la vuelta yo, para que me traiga esto, vale, un segundo, una cosa, esto, igual que me deja tirar portales, al cubo no lo destruye, así he pasado el cubo, vale, perfecto, eso, la verdad es que sin explicación, pues, no lo, uy, me he quedado, sin explicación, pues, no lo, joder, ay, ¿por qué siempre la última la cago? bueno, espera, voy a empezar desde más cerca, bueno, si a mí realmente, si me, paso por aquí, me da lo mismo, vale, ahora tengo ese cubo, podría usar este automáticamente, intentar sacarlo de la otra manera, en lugar de con el rayo, vamos a probar si funciona eso, oye, como he llegado yo, es que ahora ya no puedo llegar hasta ese lado, sin el rayo, al revés, no, no puedo, ah, bueno, si puedo, si puedo, que tontería, ala, ya estoy llegando, vale, lo que quiero es usar este, como cubo, no, no sé, no sé, o algo me estoy perdiendo, no lo sé, tengo que, tengo que pensar bien lo de este puzzle, porque, me parece que hay algo raro, eso ahora estaría quitado, y mi duda es, si yo podría tirar el cubo, por aquí encima, a la fuerza, ¿sabes? sin que se rompa, no, ahí se ha roto, bueno, hacemos, yo que sé, tres intentos, de hacer un poquito de fuerza, y soltarlo, a ver, esa vez lo he intentado soltar, sin hacer nada, ahora, con giro, no, no sé yo, si esto va a funcionar, eh, si ha funcionado, no me creo, que esto se haga así, estos son paranoias, que me he inventado yo, vamos a ver, llévate uno para allá, no, a mí me dejas en paz, que necesito llevar el otro, resuelto esta, ahora, yo creo que el sistema que he usado, es poco ortodoxo, yo le tengo que dar otra vuelta a esto, no me creo, que esto se haga así, vale, yo me quedo aquí, voy sacando cubos, ay, me da tiempo, me da tiempo, no, pues a la siguiente vuelta, te cojo, ya volverás para acá, venga, ahí están aquí los dos, ya no quiero más, te dejo ahí abajo preparado para la vuelta, vale, ahora, tú ahí, y tú, espera, lo paso, y desde este lado, uy, me he puesto, no, pues, espera, vente más para acá, ahí por ejemplo, y tú, ahí está, ahí sí está, ¿no? perfecto, pues cámara pasada, y aquí lo vamos a dejar, bueno, te da hacia arriba, claro, en cuanto lleguemos a algún otro lado, Lo dejamos No puedo saltar esto Y que Ya veo A lo mejor al pasar esa puerta Ya hay un punto de control Si Pues aquí nos quedamos El próximo día seguimos por este pasillo Y le voy a dar en serio Voy a buscar vídeos de la gente pasándose esa cámara A ver si lo hacen como yo, si la cámara ha cambiado O es que he usado Un sistema super extraño, eso de tirar Los cubos por encima Del Del campo, me parece un poco Extraño, voy a ver como lo hace otra gente Y a ver si os cuento el próximo día Si yo he hecho algo raro, si de verdad ese punto Que yo he dado por perdido Era un punto imposible Del puzzle o que Nos vemos en Mind the Game Seguimos con Portal Stories Mail Hasta pronto Creo que es la primera gente que ve ningún portal Otra gente Andan, hay gente Existen Ya tengo los dos colores Solo una de Si Si Wow Gracias por ver el video.